Con el permiso de la diputada presidenta y de los honorables miembros de la mesa directiva, distinguidos legisladores, respetables representantes de los medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan y quienes nos siguen en los medios digitales. El cáncer de mama es una de las enfermedades más terribles de nuestros tiempos, con un costo enorme no sólo en dinero, sino en dolor y en vida para millones de personas, especialmente mujeres. Sin embargo, en muchos casos, un diagnóstico de cáncer no tiene por qué convertirse en una sentencia de muerte. Con prevención, tratamiento y valentía, esta lucha puede ganarse. La sociedad y los gobiernos del mundo entero hemos entendido que es indispensable impulsar la concientización para prevenir y atender con el objetivo de salvar vidas. Por ello, octubre ha sido el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, centrado alrededor del 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra este padecimiento, que cada año produce casi medio millón de muertes en el mundo entero, además de sumar casi 1.4 millones de nuevos casos. Al enfocar la mirada una vez más hacia la realidad de este fenómeno, comprobamos que en México hemos avanzado en cuanto a la información y a la atención, pero desgraciadamente la tarea no está concluida. A nivel nacional y de acuerdo con los datos del INEGI y de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres se ha mantenido básicamente estable e incluso ha aumentado entre 2000 y 2016. Mientras que estos años se redujo claramente la de otros cánceres, especialmente el cérvico uterino y el de estómago. En consecuencia, tenemos que redoblar los esfuerzos, especialmente en fortalecer una cultura de prevención y del diagnóstico, porque todos estamos en riesgo. Y porque como sociedad tenemos el compromiso de vida y el deber de justicia de brindarle a cada persona el acceso a servicios de salud de calidad. Con esta convicción, a nombre de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nos unimos a este llamado Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y aprovechamos para reconocer y agradecer el enorme esfuerzo de todas las personas que están en la línea de batalla contra este padecimiento. Reconocemos la valentía de las pacientes y de las personas que asumen en cada familia, comunidad y lugar de trabajo, la vocación de apoyarlas para salir adelante. Agradecemos también el talento de sus médicos, del personal de enfermería, de las investigadoras y de los académicos, que trabajan para encontrar tratamientos cada vez más efectivos. Compartimos con ellos la esperanza de que el cáncer algún día sea tan manejable como lo son otras enfermedades, que solían ser mortales, pero ahora se remedian con mayor facilidad. Para respaldar con hechos esta esperanza, nos comprometemos desde el Congreso del Estado a perfeccionar las leyes y a apostar por mayores presupuestos en materia de servicios médicos. Asimismo, respetuosamente le pedimos a la Junta de Gobierno y Coordinación Política que sin descuidar las circunstancias de austeridad y buen uso de los recursos del Poder Legislativo, el Congreso realice acciones de difusión y prevención para empezar en casa, poniendo el ejemplo en lucha contra el cáncer de mama. También le pedimos al Gobierno del Estado que fortalezca programas como el del Banco de Prótesis Mamarias y, por supuesto, las inversiones y acciones. Durante el 2017, en todo el Estado se realizaron más de 77 mil exploraciones clínicas y 43 mil mastografías, además de contar con dos hospitales acreditados en fondo de protección contra gasto catastrófico en cáncer de mama, ubicados en los municipios de Celaya y León, lo que significa salvar la vida y proteger la calidad de vila de miles de personas. Ahora, el desafío es mantener y superar lo que ya se ha logrado. Asimismo, es muy importante entender que, aunque este tipo de cáncer constituye una de las principales amenazas a la salud de las mujeres, debe ser un motivo de alerta para que todos los seres humanos, sin importar el sexo, aunque sólo el 1% de los cánceres de mama se registra en hombres, su supervivencia sigue siendo claramente menor al de las mujeres. Porque el cáncer de mama en los hombres es una enfermedad relativamente rara y ellos tienden a presentarse más tarde para el tratamiento, pues normalmente no piensan en la posibilidad de un cáncer de este tipo. Por eso, durante octubre y todo el año, tenemos que estar en pie de guerra contra el cáncer de mama, armados con difusión, prevención, atención e investigación. Así lo estamos haciendo en Guanajuato y haremos todavía más. Es cuanto, diputada presidenta.